3, 2, 1, estamos en otra transmisión del super peluso andando y que les puedo decir el tema de hoy antes de mandar saludos se va a tratar sobre el espárrago, el espárrago amigos el espárrago que es este aquí lo tengo que es el protector este que viene con un canal para que lo metas vamos a agarrar el mayorcito hay de tamaños se dan cuenta aquí está es como el protector amarillo pero este trae de agencia viene con el espárrago en otro país se puede llamar diferente casi no se llama pero bueno no lo metamos en bronca amigos el espárrago va a funcionar para proteger los cables muchas veces cuando te dicen es que no laves el motor muchas veces no se lava el motor por la computadora que dicen oye es que no puedes lavar ese motor con agua por la computadora porque si se llega a mojar la computadora en las terminales hace relajo pero también en los cables hace relajo en cuestión muchos traen en los cables así y obvio que se les mete el agua entre la cinta aislar y luego para sacarlos es un relajo la cinta aislar funciona también los cubre de la temperatura aparte del espárrago no sirve nada más para el agua sirve para la temperatura ejemplo este que está pegado al múltiple de escape y todo esto que está pegado al calor a la pared de fuego pues se calienta y se comienzan a quemar los cables pierden el forro luego se les mete el agua crean sulfato y con el sulfato mandan a corto a la computadora y así me he encontrado varios coches de años y años y años con esa situación y ya cuando se les revienta la computadora están llore y llore no es que los queramos hacer gastar porque el espárrago cuando mucho ya barato este de un cuarto está a 10 pesos estamos en el 2024 sale 10 pesos el metro ya barato lo que es en promedio está en 15 pesos el metro pero de un cuarto ya dependiendo del tamaño va incrementando su costo casi el espárrago los protege del calor también no deja que les llegue a los cables el calor inmediatamente y aparte si tú lavas el motor también los protege del exceso de agua porque se pueden mojar los cables y se pueden mojar pero llega un momento que entre más agua tengan más relajo hacen más sulfato crean por eso también hay que darle servicio de los conectores si se dan cuenta aquí pueden entrar el agua oye peluso pero vienen sellados ahí con el tiempo también esos sellos valen gorro porque al final de cuentas son de hule y estamos hablando que estos modelos que salieron con el motor ROCAM 1.6 CTEK 1.6 8 válvulas ya salieron desde el 2000 en México en otros países existen desde no voy a decir fechas porque sería meterme en camisa de once varas pero si puedo decirles que ya salieron como 5 o 10 años antes que en México por lo consiguiente hay que darles mantenimiento luego por eso luego dicen oye peluso es que mi coche se acelera de aquí ya le moví el sensor de temperatura y resulta que se calma limpialo con afloja todo o limpialo con limpiador de contactos limpialo, juégalo, sácalo, limpialo, mételo, sácalo y ya lo dejas y pruebas no te recomiendo que cambien los conectores porque muchas veces sale peor cambiar los conectores estos normalmente se sulfatan se sulfatan si te das cuenta luego saca las puntas de los conectores y se ven sucias nada más hay que limpiarlas y es lo que hace el multicontacto para no estar usando la famosísima lija y rebajándole el grosor también igual pasa con los fusibles corrientes que luego vienen más delgados y no agarran bien las patas de las zapatas pero bueno ahí está, ahí está como se puede hacer, como se utiliza lo que es el espárrago tú vas a agarrar, vas a encintar los cables y obvio que aquí yo no te voy a explicar al 100% tengo una mano, pero lo vas a agarrar y lo vas a medir lo dejas un poquito más y donde está la ranura, vamos a utilizar el grueso ahorita porque va a ser más fácil con el grueso con una mano le vas a meter sin trasislar perdón, le vas a meter el dedo y se abre, y si se dan cuenta ahí va entrando el espárrago y es todo, lo cortas con las tijeras sin cortar el cable le pones cinta de aislar en las puntas igual aquí como está aquí vamos a, tenemos la cámara aquí se dan cuenta está sellado con cinta de aislar normalmente vienen luego con sus selladores vienen así como que con unos bujes que se abren también unas prensas de plástico que los cierran en este caso este ya no lo trae ya no lo trae vamos a ponerle cinta de aislar y otra cuestión, pelusos compren cinta de aislar buena van y compran sus cintas de 10, 12 pesos que luego se las dan más caras en la ferretería pero bueno, si se dan cuenta esta yo la compré en Home Depot viene con estuche, es una TUC las buenas, las buenas el rollo sale 100 pesos 100 pesos, eso sí yo a mis clientes les aclaro quieres un buen trabajo que no se te bote la cinta de aislar cuando lo laves, que se te queme y luego para que se requeme y que se tueste y luego sea un relajo compra de la cara yo les pregunto ¿quieres de la cara o quieres de la barata? y esta, pues si se dan cuenta de hecho aquí tengo adentro me engañaron, me engañaron me metí la corriente aquí tengo que buscar la cinta de aislar buena la que compré esta me salió 100 me salió 50 pesos pero esta no es de la buena buena hay una de 100 pesos igual usen cinta de aislar buena buena la buena normalmente cuando hago estos trabajos se me va de volada porque comenzamos a detallar cosas del motor y entre ponle cinta de aislar por acá ponle cinta de aislar por acá cámbiale el espárrago se va pero bueno ahí está el consejo y ahí está lo del espárrago para que sirva el espárrago y cuida tus cables del calor y cuida los de la humedad y del exceso de agua pero bueno pelusos ahí está el tip aplica para todos los coches igual les mandamos un saludo a Jorge Aguilar 57 a Humberto Cisneros a Irma Guevara a Raúl Guillermo a Gabriel Ramos que nos pidieron saludos se les va completito el saludo desde el taller del peluso andando un saludo a la tía Agusta y al tío Rubiel nos vemos adiós y ponle el espárrago y ponle el espárrago a la tía Agusta a la tía Agusta a la tía Agusta